A 19 años de la desaparición del reportero del imparcial, Alfredo Jiménez Mota, su familia quiere saber su paradero. La Fiscalía General de la República sigue en la búsqueda y recientemente ha obtenido el ADN de sus familiares para avanzar en la investigación. No les ha dado resultados, todo sigue igual. Lo que hicieron ahora fue venir a tomarnos unas muestras de sangre para sacarnos el ADN y a ver si pueden localizar a Alfredo por medio de los datos, bancos de datos que hay en los datos. Pero todavía no me han dicho nada porque eso hace como 15 días que estuvieron aquí en la casa. No nos dijeron nada, fueron muy descuentos en ese tema. No nos dijeron de qué se trataban las líneas que estaban. Son como 5 o 6, no me acuerdo muy bien, pero son nuevas. Pero no, de todo modo no. ¿Será que no lograron, el objetivo que llevaba, no lo lograron esclarecer? Y pues no me informaron nada. Pues desde que está este señor presidente, los empleados a sus órdenes han retomado mejor y con más claridad todo lo que están haciendo porque hemos tenido más acercamiento con ellos por medio de la FGR y la Secretaría de Gobierno, de Gobernación. Perdón. Hay otra dependencia que es el comité de búsqueda de personas desaparecidas. Ellos también han tenido acercamiento con nosotros para informarnos que están en eso buscando algo que le lleve a donde está Alfredo, pero no se ha logrado nada todavía. Sobre las investigaciones del caso de Alfredo, si no las iban a dejar, se iban a quedar, seguir vigente en el aspecto de que no cerraran el caso y quedara todo, pues peor, porque sin esclarecer y impune la situación de desaparición de Alfredo. Están en el caso, están ahí, pero no se ha logrado ningún objetivo. Logramos como que no está cumplido todavía. Pues sí y no, porque el nombre de mi hijo va a caer para la perpetuidad, pero pues no porque es una cosa muy triste para nosotros lo que le pasó a mi hijo y que queda impune. Aunque nosotros ya con el tiempo nos hemos resignado a que no se logre esclarecer nada por el tiempo que lleva ya. Y la justicia para mi hijo nunca llegue. Pues yo siento que francamente debería de hacerse justicia y llegar con los responsables de tal acto, porque en particular a mí no me gustaría que quedara impune. No me resigno francamente, la verdad. Tal vez mis padres, pero yo no, porque yo iba a quedar sola y mi hermano era quien me iba a dar fortalezas para seguir adelante y ahora ya no lo tengo. Pues sigue todavía ahí ellos, nomás que pues ya no como al principio, pero están como insistiendo ellos en su petición de que todo lo que sucedió con Alfredo y con los periodistas que estén en el caso de mi hijo no quede impune. Pero todavía están ahí. Es más ayer Melba Jiménez, pero es de la CIP ella. Quieren ellos que yo les haga una cita o un comentario sobre qué podría hablar sobre Alfredo. Lo que quieren ellos es como que recordarle al gobierno que todavía está vigente lo de Alfredo, que no se ha cumplido el acuerdo o no se ha cumplido la solicitud que tenemos otro contra el gobierno de que se esclarezca o se encuentre Alfredo o cualquiera sea de su estado físico en el que sea. Ya no, ya no. Ya tené mucho tiempo. Ya ni me acuerdo ya. Desde creo que fue como el 2010, yo creo, ya nos perdí con ellos. Pues que sigan insistiendo, que sigan insistiendo en las investigaciones a ver si se logra aclarecer o cuando menos a ver o que haya más avance de lo que se han tenido. como no ha tenido nada pues no quiero que ellos se vayan a enfadar o disgustar de que no se logra nada verdaderamente no saben qué pasó yo lo que lo que le pido que sigan investigando para saber de mi hijo donde quedó nosotros que saber nuestro hijo que dónde quedó qué pasó con él y cuando menos saber si todavía está físicamente o lo que vida o sin vida no vemos pues va a tener que hacerse porque cada administración que que cambia hay nuevas visiones nuevas cosas que actuar sobre estos temas no les gusta tratar porque pues son incómodos y molestos para ellos pero como a ellos no les tocó estos gobiernos anteriores no no lo que queremos que no lo dejen las líneas de investigación ya las tenían archivados no los habían desechado pero estaban archivados yo antes tenía más acercamiento con con gobernación federal mandaba cartas y todo pero ahora ya no ya no tienen ese acercamiento y lo extraño pues porque externaba mis preocupaciones acerca del caso hacía comentar comentarios acerca del caso también y antes tenía más acercamiento y todo y yo quisiera tener más acercamiento con el nuevo presidente que esté en la presidencia de la república